La verdad es que yo, más allá de la acusación, yo lo conversaba y le dije a Pedro, y lo he dicho públicamente, yo primero quiero que se esclarezca los hechos, porque aquí estamos en el fondo acusando a una autoridad nacional, pero claramente el problema lo tenemos en la región, de gestión administrativa en la región, si esta es una duda es desarrarse en el tiempo pasado, recuerde usted todo lo que ocurría con el exdirector Grisolía, que no se hacía absolutamente nada en los gobiernos de la concertación, creo que Samir Nayar algo trató de mejorar en parte, no ha costado que médicos asuman la responsabilidad directa de gestionar el hospital, entonces por lo tanto de un hospital que estaba bien evaluado o relativamente cómodamente evaluado, pasar a un hospital que hoy día es uno de los más malos en autogestión, ciertamente que nos preocupa.